porque perdimos con Brasil en Barranquilla 2 a 1 y ahorita en esta tanda le meten nueve goles a Colombia ¿de qué manera, por favor? Humillante, yo sé. Y metemos un gol de penalti, entonces uno como técnico se preocupa Yo no tengo nada en contra del técnico Queiroz, al contrario porque es que muchos de los nuestros han dirigido en el exterior y Mao jugó por fuera en Brasil que lo enfrenté una vez en Copa Libertadores con el Cucut y Carilcho también estuvo por fuera entonces yo no puedo y en el Cucuta yo no puedo renegar de que el técnico extranjero no yo creo que también es un tema importante aquí en el fútbol colombiano y en el medio colombiano hay técnicos con mucha capacidad mucha capacidad, gente que sabe, que le gusta trabajar, que siente mire usted que desafortunadamente los dos técnicos anteriores tanto el profe Peckerman como el profesor Queiroz se fueron un montón de tiempo de acá de Colombia y la selección estuvo a la deriva y nosotros no veíamos un trabajo y aquí en este momento inclusive en el medio hay muchos jugadores buenos de mucha capacidad que no han sido tenido en cuenta para la selección entonces hay material hay forma hay plata pero afortunadamente los técnicos no nos han dado la respuesta que es yo no voy a decir Sacna Quiroz no puedo decir eso me parece una falta de respeto frente a un colega por decirlo así pero el tiempo nos dará la razón ahora no lo dice no lo dice pero lo piensa seguro porque nos hicieron un gol y tener que descubrir uno públicamente que en defensa se cometió un error cuando yo sé que Mina tiene las condiciones que Alisson Sánchez tiene las condiciones entonces ellos dos tienen que ser un par de líderes un par de morochos grandotes con un montón de partidos encima tienen que convocar a la gente a arropar a su lateral derecho y a su lateral izquierdo y conversar de táctica en una mesa en un entrenamiento uno se va viendo jugar esta clase de jugadores de los nuestros como paran la pelota como meten una finta como meten una mague como meten un cambio de frente como vamos a decir que son malos por Dios entonces sí desafortunadamente en esta tanda nueve goles debe tener como resultado una alteración una reacción del equipo en Quito y yo veo que es normal me parece que David por lo que tengo entendido parece que tuvo enfrentamientos con el profe Queiroz eso es una reacción pero yo yo Queiroz yo no lo saco a David todas esas cositas esos enlaces esas combinaciones de jugar de entendimiento entre la línea de cuatro con los volantes y los volantes con los delanteros ¿cómo vamos a decir que James es mal jugador por Dios? a James hay que hay que acariciarlo hay que contemplarlo y decirle venga hermanito juegue libre a mí me traiciona es una pregunta bonita bacanito pero me traiciona el sentimiento yo creo que aquí hay un técnico en Colombia hay técnico en Colombia con mucha capacidad algún día todos los jóvenes van a tener muchos años también Dios los quiera y los conserve con mucho tiempo pero no podemos dejar por fuera gente que tiene capacidad conocimiento energía y que se siente útil para ser técnico en una selección yo creo que el hombre ideal es eso Julián ¿por qué se mete la federación? ¿por qué? porque Patriotas lo llevó ante la federación ¿por qué? ¿por qué no ante la Di Mayor? porque esa es la última instancia pero la primera es la Di Mayor primero fue la Di Mayor y la Di Mayor le dijo que no exactamente y es lo que dice la América si yo fui a la Di Mayor y me dijeron que podía inscribirlo pues ahora si va a una instancia mayor ya no me pueden cambiar las condiciones yo pienso lo mismo para eso es la reunión del comité disciplinario mañana para ver qué hacen porque no hay fechas no hay tiempo para mover el calendario y si le quitan los puntos a la América ya los otros equipos ya hay equipos que se han comunicado con Di Mayor y le han dicho si América no juega tienen que volver a sortear porque claro es que se echa para atrás todo pero ojo de todos modos pareciera que no Julián pareciera que no y la ley lo dice pero si Patriota no está pidiendo los puntos eso también es importante pero es que no puede depender si Patriota quiere o no en la conciliación se puede conciliar no, 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 no